Pues la participación fue básicamente desarrollar software, implementamos muchas cosas que nos enseñan aquí a la universidad para poder sacar el objetivo que era hacer un software sobre las islas de Caloc para analizar ciertos aspectos de la ciudad. La verdad es que todos venimos de diferentes ramas, diferentes instituciones, de diferentes carreras desde aquí mismo en la Unison y de igual manera generamos esa sinergia para crear cosas increíbles durante estos últimos dos años. Ya llevamos tres jacatones, dos con NASA, una mención honorífica y este último y segundo lugar en Smart Cities, entonces ha sido algo bastante llenador de corazón. Fue otra experiencia estar aprendiendo sobre la marcha y de no pararle, no quitar el dedo del renglón, no dormimos de jueves a viernes. La verdad me sorprende en lo lejos que hemos llegado con este proyecto y el equipo. Me ha gustado cómo nos hemos desarrollado, cómo hemos hecho nuestro papel individualmente y en equipo. Pues es muy importante destacar la formación que nos dan aquí la universidad para poder desarrollar este tipo de proyectos. Nosotros estamos tratando de resolver de problemáticas usuales mediante cosas que nos hemos aprendido aquí de la Universidad Sonora. En el proceso primeramente empezamos solo, sin embargo, cuando vieron nuestra capacidad y los límites que queremos alcanzar y más allá de ellos, yo diría que ha sido el profe Raquel y el profe Raquel Torres. Esos profesores se han encargado de poner esa chispa en nosotros de decir vayan por más, no se queden con lo que tienen enfrente, vayan por más. Entonces les agradezco yo un montón, la verdad.